Vengo de un lugar en el Tejita, repleto de montañas y verdón Vengo de un riconcito tan querido, donde la canción del río acompaña el trovador Soy de la gente buena del campo puro, donde el costo y el agricultor Van sentando semillas para el futuro, día a día derramando el suor Se ha de sentirse mirando poetas, la brisa y el poquín entona en su canción Juan Antonio corre, querunguí vacuna, y creyendo orgullo, que soy del mar y el tronco Vengo del monte, vengo del centro, soy de esta idea de tierra adentro Vengo del monte, vengo del centro, soy de esta idea de tierra adentro Vengo de un lugar en el Tejita, repleto de montañas y verdón Vengo de un riconcito tan querido, donde la canción del río acompaña el trovador Soy de la gente buena del campo puro, donde el costo y el agricultor Van sentando semillas para el futuro, día a día derraman el suor Si ha de sentirse mirando poetas, la brisa y el poquín entonan su canción Juan Antonio corre, querunguí vacuna, y creyendo orgullo, con orgullo que soy del barrio tronco Vengo del monte, vengo del centro, soy de esta isla de tierra adentro Vengo del monte, vengo del centro, soy de esta isla de tierra adentro Vengo del podrido Vengo del monte, vengo del trabajo adentro Vengo del monte, vengo del monte Vengo del monte